Música Bueno, me llamo Eduardo Martí, soy director de una fundación que se llama Junior Achievement en la que les enseñamos a los chicos el arte de emprender proyectos en la importancia de aprender a desarrollar proyectos para su vida ya sean personales, ya sean profesionales, ya sean empresariales Armando Rivas siempre me dice que les enseño a los chicos a ser emigrantes porque por un lado les enseñamos el arte de emprender y por otro lado se encuentran con un marco jurídico que no les permite florecer que no les permite desarrollar sus principales habilidades Estamos aquí convocados por Atlas Atlas es una fundación que justamente pone énfasis en el marco jurídico en la importancia que tiene defender el espíritu emprendedor de la gente defender sus libertades individuales Estamos en un país donde no se prioriza la seguridad y salir a la calle es siempre... genera un futuro incierto uno no sabe realmente qué puede ocurrir y si uno va a volver sano en su casa donde el sistema de justicia se lo percibe como corrupto y poco eficiente y por lo tanto uno no tiene certeza de qué es lo que va a ocurrir cuando recurre a los tribunales donde el sistema educativo es una matrix dominada por los sindicatos y por algún ministro que se autoarroga el derecho de decidir en materia de contenidos lo que todos los argentinos debemos estudiar y hacer y obviamente pregona la obediencia y la repetición en lugar de la creatividad y el pensamiento crítico el contexto también en materia de impuestos es muy asfixiante el 50% de lo que producimos se lo lleva al Estado y cuando no le alcanza también recurre a la misión que es la inflación, que como todos sabemos es el impuesto al pobre genera transferencias monumentales de ingresos todo esto en un esquema de comercio exterior cerrado donde tenemos que pedir permiso para importar o exportar y donde los contratos son también regulados por el Estado y generando enorme desocupación y problemas de carácter laboral todo esto crea un clima de violencia y corrupción en el país que nos tiene a los ciudadanos continuamente en un estado de estrés y de inquietud las inversiones no llegan, estamos realmente muy inquietos nuestra esperanza es que radica en la sociedad civil en todos y cada uno de los argentinos y en las instituciones de este tipo ATLAS junto a algunas pocas pioneras instituciones del país mantienen viva la llama de la libertad y por eso pensamos que es fundamental trabajar con ellas y acompañarlas en su quehacer diario si todos los argentinos dedicamos una hora de trabajo por día a tratar de generar un marco que ayude a tener un mejor país seguramente vamos a lograr cambiar las cosas el destino está en nuestras manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!